¿Qué? Y lo que dice es que me quedan 10 años, bueno, me voy a ir a estudiar informática en el instituto. Hombre, se lo dice yo. Y los que vayan a estudiar informática en la Universidad de Granada. Hombre, no hay informática, pero tú tienes que tener unos principios, como el que vas a estudiar, que a base de filología tienes que aprender a escribir, ¿no? No tienes cinco años de aprender a escribir, ¿por qué? Porque lo vas a trabajar con palabras, pues la programación es lo mismo. Es que ya, es que es un cambio de modelo productivo, no es... Es que a partir de ahora, como todo va a estar hecho en máquinas, todo va a ser ordenadores, tú le tienes que decir al ordenador lo que quieres que haga. Entonces vas a tener que aprender a programar. El que sepa se dedicará a hacer cosas y el que no, pues le quedará en los trabajos tradicionales. Pero como va un cambio de modelo productivo, pues todo el mundo va a tener que saber. Vamos, todo el mundo no, igual que ahora no todo el mundo sabe física, pero los que quieran van a tener que saber. Y es lo que hay. Y el que tenga eso va a tener poder y el que no crece en el barro, tío. Es que lo que no puede ser es estar siempre con el miedo, con el no sé qué. Es igual que las matemáticas. Porque esas matemáticas, pues que lo petan y los que no, pues no. Todavía hay reductos de gente que no quiere aprender matemáticas, pero son los que van de intelectuales. Ah, yo es que escribo libros, no sé qué. Pero algo que tú puedas... Quiero decir que, bueno, es que no es que haya algún cambio de modelo productivo, es que ya lo ha habido. El que manda es Google, el que manda es Apple, ojo. Entonces... En Estados Unidos, ya en los colegios, lo están haciendo. Dice, justifica que la recta de ecuación menos 2x es la recta de ecuación, la recta de ecuación menos 2x es la recta de ecuación, la recta de ecuación menos 2x es la recta de ecuación menos 2x es la recta de ecuación menos 2x. Por la derivada de arriba, que es menos 2, hago f' de menos 1 medio, que sería menos 2g, y ya puedo sustituir igual a f de menos 1 medio, que es e, más f' de menos 1 medio, que es menos 2g, por x, más 1 medio. Dice que tiene que dar menos 2x. Entonces aquí, si opero un poquito, me queda e, menos 2x, y ahora, menos 2e por 1 medio es menos e, efectivamente, menos 2x. Dice que al cual era la vez intermitada la gráfica de f le voy a ordenada y la recta tangente la aparto del t. Ojo, yo no sé dibujar esto sin trapping. Vamos a tener que hacer... Bueno, yo sé que el punto donde toca es menos 1 medio, ¿vale? Y voy a coger la calculadora, voy a calcular, no, si elevado a menos 1 medio es e. O sea, que para menos 1 medio, la función vale e. Para 0, vale 1. Y no sé, para menos 0,25 lo voy a calcular, ¿vale? Para ver dónde da más o menos. Esperate que he puesto e. Y no vamos para abajo. A ver, para menos 0,25. Sería e elevado a 0,5. 1,74. Es que no sé si es así o así. Vamos a ponerla así. Para 1, sería... Para 1, sería... Para 1, sería... Para 1, vale... 0,13. Y ahora la otra e, menos 2 e x. Que cortan en 0, ¿no? Ya está. Pues entonces sería la integral de... Menos 1 medio a 0, de... Esta. Menos... Y como es negativa, sería... Vamos a integrar. Esto sería... Elevado a menos 2 x y la integral es... Elevado a menos 2 x... Como derivada, tengo que meter aquí menos 1 medio. ¿Vale? Más... 12 por x cuadrado al partido. De menos 1 medio es 0. Y entonces, te pueden echar el sustituyo con la calculadora y esta ahí. De la menos 1 medio. 0... Menos... Menos 1 medio, a ver... Más 1 medio de... Menos... Eso, tío. Algo así, ¿vale? Lo que pasa. En el examen que pasa, que lo haré con más cuidadito, pero aún tampoco te vaya a creer tu camino que me va a matar mucho. Lo que pasa... Es... Si bien al ingeniero... Ayala, bien. Um... Ándalo... Gracias.